Hola Elvira, ¿cómo estás? Desde este huerto urbano en el norte de la capital ecuatoriana, jóvenes intentan iniciar una revolución alimentaria. Cultivan alimentos orgánicos de temporada, promueven una agricultura diferente para ahorrar y reforzar la salud frente a la pandemia. Que muchos de los mercados estaban cerrados, y que la comercialización de productos, a veces había estas barreras de llegar a las personas, y a veces los productos se quedaban en la tierra y se dañaban. Aquí se abastece el colectivo La Despensa, que incentiva la cooperación alimentaria y promueve los circuitos cortos de alimentación, para evitar desplazamientos y reducir riesgos de contagios del COVID-19. Alrededor de los dos, tres kilómetros máximo de tu hogar puedas alimentarte, o sea, puedas tener una fuente de alimentos no solo saludables, sino que no te tomen el ir a una cadena alimenticia fuerte, es decir, ir a un supermercado. Con otros colectivos buscan crear comunidades autosustentables que preserven su salud en medio de la pandemia. Es una responsabilidad no solo con nosotros como consumidores para preservar la salud, para ayudar nuestras economías, sino también es el compromiso que se espera desde la ciudad hacia el campo. Santiago usa los alimentos que están por vencerse. En una cocina habilitada en La Despensa, los fermenta y recupera para evitar el desperdicio y dar vida a nuevos platos. La comida está en el centro de esta problemática sanitaria, desde el origen mismo de la enfermedad, hasta las máximas carencias de las poblaciones en vulnerabilidad. Por lo tanto, parece muy lógico intentar aprovechar la comida que existe. Comida que luego es donada. Una economía circular con beneficio social, aprovechando la pandemia para convencer a otros de los beneficios de una comida orgánica de proximidad.